La legendaria lolificación de Tsubasa Si no sabes a qué me refiero déjame informarte Esta legendaria lolificación entre comillas de nuestra querida diosa Sakimori Para muchos es simplemente una edición Pero en realidad esta si ocurre Y ocurre en el episodio 11 de SinfoJRG Para ser más exactos en el minuto 20 con 15 segundos de dicho episodio Y ocurre durante la batalla entre Kris y Tsubasa Esta última durante unos pequeños instantes se convierte en una adorable loli Siendo esto lo más cercano que hemos tenido de ver a Tsubasa usando su gear siendo una niña Recordemos que ella tiene su gear desde los 5 años